qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en outdoor munich viendo novedades para el próximo 2023 y la primavera llegarán estas nuevas Saucony blaze tr zapatilla de la colección de trail running de Saucony de abajo empezando por la parte de iniciación incluso transición del asfalto al trail running una zapatilla fácil una zapatilla buscando la comodidad para aquellos corredores que corran puntualmente en trail o que quieran iniciarse en el trail o incluso para hacer un poco mixto terreno mixto asfalto trail door to trail pero bueno ya es una zapatilla que yo utilizaría en terrenos de trail gracias a un taqueado que nos va a funcionar bien para esos terrenos eso sí una zapatilla buscando comodidad ligereza 269 gramos 4 milímetros de drop y un primer precio una zapatilla con no tantas prestaciones como otros modelos de la casa para ello que nos meten pues un upper sencillo un upper buscando durabilidad en este tipo de zapatillas buscando comodidad por lo tanto tenemos buenos acolchados un chasis correcto no tiene mucha protección no tiene mucha sujeción no es una zapatilla para terrenos técnicos en este tipo de trail que vamos a hacer más ocasional no nos va a no vamos a meternos en terrenos dificultosos por lo tanto tampoco lo necesitamos sensaciones un poco parecidas al asfalto para correr en terrenos fáciles de trail zona delantera un poco protegida para tener bueno este equilibrio de confort protección y ligereza para estos terrenos más bien sencillitos power run en la media suela buscando dar comodidad vemos unos perfiles bastante contundentes no la limitaría tanto en cuanto a distancia porque esta zapatilla dependerá totalmente del uso es una zapatilla de entrenamiento es una zapatilla para este uso puntual por lo tanto difícilmente vamos a hacer con estas zapatillas más de 20 kilómetros aunque por amortiguación podremos correr sin problemas las horas que nos propongamos quizá vamos a notar más falta de estructura falta de chasis falta de protecciones que no la amortiguación que como veis es blandita y es contundente con perfiles bastante grandes suela con el compuesto de la casa por track y un taqueado polivalente no tiene mucha prominencia yo creo que es una zapatilla mejor para terreno compacto por la finalidad y el uso que le vamos a dar si soléis correr o si le recomendáis a un amigo vuestro una zapatilla para iniciarse para terreno graso zonas donde llueve habitualmente tampoco seguramente será la zapatilla pero en zonas donde no es tan habitual que llueva y puntualmente podemos encontrar un poco de zona embarrada zona de hierba y mayoritariamente zona compacta esta zapatilla va a funcionar evidentemente sin problema vemos la clásica forma de v como muchas zapatillas de trail para tener buen agarre buen desplazamiento hacia adelante en esta zona delantera zona trasera invertimos el taco para tener protección tener seguridad en bajadas poder frenar más fácilmente zona media incluso zonas de aquí liberadas del caucho para ayudar un poco a la flexión tener mejor adaptabilidad al terreno y poder correr con un poquito más de seguridad en estas salidas más bien puntuales esta zapatilla llegará la próxima primavera de 2023 y donde la probaremos aquí en trailrunningreu.com donde os contaremos qué tal funciona si queréis estar atentos a novedades como esta nos podéis seguir a nuestras redes sociales suscribiros en el canal de youtube o suscribiros a nuestra newsletter muchas gracias y hasta la próxima gracias yo y y y y y y y y